Malena Como ese tono oscuro del callejón O acaso aquel romance que eso lo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta tango con voz de sombra Malena tiene penas, te mando yo tu canción Y en el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Yo no sé que al rubor de tus tangos, Malena Te siento más buena, más buena que tú Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos, tus palomas que sienten frío Tus velas tienen sangre de bandoneón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan por el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena canta el tango con voz quebrada Y ladran los fantasmas de la canción 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 Gracias.